Cuando hayas editado todas las preguntas de tu video ahora pulsa en el botón finish automáticamente dicho video se genera y lo puedes reproducir para comprobar que cada una de las preguntas Las mitocondrias son los órganos celulares donde se produce la respiración celular El objetivo final El objetivo final de este proceso es la producción de energía para el organismo Explicado de una forma sencilla sería así Si lo hayas verificado debes asignarla pulsando en este sector Se establece la fecha por defecto el día de hoy pero tú también puedes modificarla de acuerdo al calendario que se activa al pulsar encima de este casillero Puedes modificar la fecha de la actividad la fecha de entrega y la fecha de final hasta que fecha más o menos finaliza la actividad y lo salvas Puedes activar los subtítulos también y agregar a una nueva clase la asignación colocando el nombre de la clase la descripción el tipo clásico o abrir una nueva ventana Puedes importar la clase desde tu cuenta del Google Classroom además puedes publicar el link y hacer público para compartir en un sistema de LMS o en tu Classroom copiamos el link e ingresamos a nuestro Classroom en el Classroom lo vamos a crear como una tarea seleccionamos tarea 5 añadimos aquí el enlace de dicha actividad creada con ExpoAzol decimos estimados estudiantes ver el video y responder las preguntas luego en el tema le decimos que es para la unidad 1 creamos la tarea y ya figura en su tablón de actividades la actividad creada como tarea número 5 el estudiante ingresará y podrá entonces desarrollar dicha actividad al pulsar el enlace que le llevará a la video lección creada de esta manera el estudiante va a interactuar con la actividad asignada para su calificación procederá a reproducir las mitocondrias son los órganos celulares donde se produce la respiración celular el objetivo final de este proceso es la producción de energía para el organismo explicado de ATP la energía que almacena esta molécula la utiliza la célula para sintetizar sustancias crecer, reproducirse, etc. asignarle la calificación 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 Gracias por ver el video.